Chavales, chicos y chicas. Qué onda que ya estamos en vivo, eh. Perfecto, Ana. Estamos en vivo. ¿Estamos en vivo o no estamos en vivo? ¿Me supiste? ¿Estamos en vivo o no estamos en vivo? ¿Se prende o no se prende? Se prende siempre. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Estamos de madrugada porque quería decirte que... Dejo el fitness, explico todo. ¿Te llevo, no? Sí. ¿Llega la noti ya? Ya llevo la noti. Bueno, vamos a pasar a buscar primero a Haas y vamos a salir Isi. A comprarle tu conchón. Sí. Tal vez estás aquí. Ahí va yendo. ¿Y después vamos a Samsara? Sí. ¿Vamos a pasar por acá? No. ¿Querés que me cambie esto? Porque es re deportivo. Dale. Lo cambio rápido. De todas. Bueno, vas a pasar con ese, pero bueno. Sí, pero es re deportivo. Este es de gimnasio. ¿Qué andan, gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿A dónde? Ahora les vamos a contar un poco de lo que vamos a hacer. Hoy tenemos un día ya planeado bastante nazi. La vamos a pasar muy bien. Como todos los stream, todos los stream son divertidos. Tienen una nueva aventura. Ahora les voy a contar lo que vamos a hacer. ¿Dónde vamos que dijo que se cambió? Se va a poner un pantalón piola. Uh, Hagi viene el loma del orto, boludo. Explícame lo que siente. Hola, Pato. Está re duro. Bueno, ¿Monster hoy? Sí. ¿O hoy cuántas? Una o dos. ¿Llamaste a tu jefe? No. Ahora lo llamo. ¿Y llamalo? Si me llamo, lo llamo. Ya le mando un mensaje. Hoy Pato se levantó con una llamada perdida del jefe. Y un clip pegado donde él volvió al jefe. Mentira, no se pegó el clip. A ver, quiero verlo. ¿Será el film de Pato? Quiero verlo. Pato no renuncia, lo echan. Tienes que pagar. Y es mejor, boludo. A ver, quiero verlo, quiero verlo. Así te indemnizan. Quiero verlo. Buscalo, boludo. Más a Tomás Clips. ¿Cómo? Más a Tomás Clips, yo creo. Será el fin de Pato, pero el comienzo de Pato Twitch. Lo veremos en el próximo episodio. Hoy, gente, tenemos muchas buenas noticias. Muy divertidas y didácticas. ¿Qué? ¿Cuánto cogió Nessie ayer? Dice la gente. No. Dice la gente. No. ¿Quién es Lu? ¿Quién es Lu? ¿Qué? ¿La Cadizor está ahí? Vuelve el Wi-Fi. Ahora vuelve el Wi-Fi cuando tengo que sacar el pasaje, boludo. Pues vamos después, amigo. No lo vamos a hablar. No dice... No dice cara dura. Cuente pa, me interesa mucho. Tranquilo que ahora... Esto es literalmente... Esto es un ya comenzamos. Tranquilos. Ya comenzamos. Ya comenzamos. Tranquilo. Tenemos muchas cosas que contar que vamos a hacer hoy. Sí. Si te echan, Pato, quedate, Pato. No está subido en el set. ¿Qué pasa si te echan? ¿Te quedás? ¿Lo llamó? Todavía no, todavía no. O sea que si te echan, te quedás. No, me vuelvo porque yo me acabo de dar la plata y me interviento. ¿Vas a grabar, Pato, teniendo relaciones sexuales en el auto? ¿Qué es esto, amigo? Igual es buenísimo. ¿Tuviste tenido sexo? ¿Cómo andas, gente? Chat, ¿cómo estás? ¡7000 vistas! ¿Qué? ¿Y te grabé, amigo? Está aparte cerrada. ¿No cerrada, aparte? Esa sin llave, pero está cerrada. Cerrada. ¿Cómo? La llave normal, sí. Sí, sí. ¿Cómo la llave rompa? ¡Está rompiéndote toda! Madre mía, pudo. ¿Qué? Madre mía, Willyrex. Hoy, la verdad, perdimos tempranito. Hay un lindo día en Mar del Plata. Vamos a buscar a Hass. Después vamos a buscar a Cacho. Y nos vamos a ir a Samsara. Voy a poner un poquito más de grillo. Voy a poner un choto, boludo. ¿Ya estás? ¿Qué? ¿Listo? Ahora ya. Vamos. Se despejó el día. Comienza la aventura. Se despejó el día, se despejó el día. Se despejó el día, ¿sabes por qué? Porque comienza la aventura. Bueno, gente, les voy a contar lo que vamos a hacer hoy. El día de la fecha. Promete mucho. El día de la fecha, primero nos levantamos y mudamos a Franquillo. Franquillo está en la casa. Ya se muda, ¿no? Se va a quedar hasta fin de enero. Así que nada, Franquillo es el nuevo integrante de las aventuras. Que bueno, ya lo era, pero bueno, ahora ya va a ser parte miembro oficial. Segunda noticia, el día de la fecha. El día está despejado y está hermoso por ahí la Samsara. Por lo que me levanté y le mandé un mensaje a mi seguidor. Fiel seguidor que vimos el otro día. A Cacho, Cachito, bombón, que le queríamos conseguir un beso con un travesti. Le dije, preparate porque hoy vas a Samsara y debutás. ¿Qué me respondió Cachito? Me dijo, dale, me estoy mentalizando. Cachito, ese mensaje se lo mandé a las 12 del mediodía. Cachito ya debe estar... Practicando con el espejo, con una manzana, como se come la boca de una mujer. Poster y barritas de proteínas. Sí, bueno, andá. Y se puede estacionar, pero no sé rápido. ¿Vos estás ahí en una estación de servido o barritas de proteínas? Oye. Los barritas no quiero, que solamente pon son. Bueno, a Cacho leí, mandé ese mensaje. Para mí, ya debe estar cambiado, nazi. Debe estar... Poster debe estar cambiado hace 3 horas así. Sí, sí, sí. Debe estar así. En la cama. O al NPC. Hoy es mi día. Hoy es mi día. Sí, gracias, Nicol, por los 100 bits. A todos los que donaron, hay gente que tiene moderador, hay gente que tiene VIP. Estuve dando VIPs y moderadores. A la gente que me donó, que me apoya. La verdad que lo estuve haciendo, así que capaz que alguno de ustedes tenga VIP o tenga un moderador. Así que muchísimas gracias por el aguante. Le voy a mandar un mensajito a... ¿Cómo se llama este? A Cacho, que pasamos después de merendar. Espero que no se clave un vaquero largo. Y, mami, ponte, mira cómo decir. ¿Te dejan pasar? Le voy a preguntar, ¿ya estás listo? Mira. Ahí le puse, ¿ya estás listo? No sé. Porque se viene. Se te viene de la noche, Cacho. Pero no, como les dije. Lo que vamos a hacer ahora va a ser pasar a buscar a Haas. Vamos a merendar. Luego pasamos a buscar... Primero vamos a pasar a buscar a Haas. Vamos a comprar un colchón inflable para Franco. Estoy medio perseguido, Capo. Y se probé a estacionar. Y viene la policía. No, no, no. Lo viste. Lo viste. Lo dejamos adelante. Ahí lo dejamos. No. Estoy nerviosa con tu bebé. Ahí está Pato igual. Está Pato. ¿Estás atrás? Ahora en esta primero. Vale. Qué rápido que hizo. Sí, mejor, boludo. Había gente. Si no ha sido más rápido. Está bien. Te van que ir de la policía. Está listo. Ya está. Bueno. ¿Qué está diciendo? Ah. No. Está el freno de mano. Con el sol no le acaba. Con el sol no le acaba, boludo. Yo decía. ¿Vos qué es loco? Estoy en segunda. No está arrancando el auto. Está el freno de mano puesto. Eh. Bueno. Vamos a buscar a Haas. Vamos a... A ver un poquito. Vamos a Alicia a comprar un colchón inflable para Franco. Porque bueno. Se va a mudar. Y bueno. Va a dormir en mi cuarto. Y no hay colchón inflable ni inflador. Así que vamos a comprar eso. Y después nos vamos a merendar. Y después nos vamos a Sansara. La idea de ir a Sansara es tempranito. Para... Aprovechar la luz del día. Que está bueno. Ya hay franquilla. 24 horas muchachos. Para adelante. Gracias a ustedes. Energy. Bueno. Momento Monster. Momento Monster. Toma Patrick. Gracias. Momento Monster. Momento Monster. Momento Monster. Momento Monster. Viciado por... Ojalá. Algún día voy a poder decir. Hoy me tomo mi primer Monster. Que es la mejor bebida energética. Lo digo. Si que me paguen. Si que me regalen Monster. Porque me encanta. Si se puede regalar mejor. Pero... Yo creo que toda la gente que nos está mirando. Desde que arrancamos Mar del Plata. Y yo por lo menos. Yo por lo menos estoy consumiendo Monster ahora. Se hizo adicto a la Monster. Y a... Y a... Y a... Si. A esas dos cosas. O hay que ponerlo eh. Entiendo. Ahí estamos. Se hicieron adictos. Ah bueno. Ahora cuando hay que bajar va a ir adelante de ellos. Si. ¿Escuchaste? Bajar a la mujer o una de adelante. Donde viene el cuarto. Corre. Hoy gente del stream. Siempre digo que el stream va a ser corto. Pero bueno. Voy a tratar de que sea corto. La pija va a ser corto. Todas las dos sonan. Jajajaja. Pero no hay para nada. El carador. El carador está ahí. Está todo amigo. Ya no olvido yo. No me olvido nada amigo. Si. Nunca. Pa que rico hicimos la 6-9. Pero yo nunca te sigo en las redes. Pero no? Hace mucho de la vieja. La extraño. Che. Como no vamos a hacer. Flexión. No vamos a entrenar pecho con los monstruos. Eso. Puedes ir a hacer los monstruos. Si. Mañana. Mañana quiero hacer un video. Me. 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 ¿ poly ? Me pongo a Baleza y lo traciono. ¿Quién es Amuram? Una mina que hace cosas. Baila, baila desnudo. Franco está más blanco. Se baño que sí, me bañé después de tres días. Franco está más blanco. Uy, ayú, yo te enamoré, me entiendo. Amigo, yo estoy... Cada vez estoy más negro, se me está viendo más vitílico, boludo. Era ahora, boludo, sí, era ahora. Sí, porque si no hubiera tenido dolor feo. ¿Dónde lo traciono? Quiero poner baliza. Lo voy a dejar acá. No, voy a caer en el canal. ¿Ponera ahí atrás? No. Lo traciono en un lugar donde... en un mecánico, boludo. Me está mirando a rival. Fuck that shit, a ver. Lo voy a dejar acá. A ver, el clip ese. La minita del clip quiere que le hagas la de B, ¿no? ¿Paramos por el clip? ¿Eh? ¿Paramos por el clip? Pipi te dejó pálido. Menos mal, boludo. ¿Qué? Menos mal que apareció Pipi, porque si no... Pegas Pipi que me trae mal. Me hubiera quedado haciéndome la paja viéndolos. A ver... Acá tenés el clip de Amurán. Amurán, reacciones físicos de Tomás Massa. Increíble lo que... Ya está en... ¿Cómo se dice? ¿En YouTube? Ah. Increíble lo que... Sí. Baño, baño. Oh, la cacho, ahora te voy a buscar. ¿La cacho? Sí. A ver... Increíble lo que dijo, pero soy de boca. No entendí. Profesional. Simplemente un handsome man. Ah, inglés. Y él también tiene muy buenos nipples. ¿Nipples? Le gustan tus personas. ¿No? ¿Qué te llamas? ¿No? ¿Qué te llamas? 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 Es como... Es como un balance muy bonito entre... Muscular, pero no... Lo que... Lo que lo deje. Oh, sí. No exagerado básicamente. ¿Qué dijo? Que te de su cuerpo estético. Me la cojo, Nash. Vamos a Estados Unidos. Lo deje. Hay que ir a Estados Unidos, pero para ponerla nada más. Eh, ¿sabés que a mí me llegaron comentarios de... De que hay muchos que... Muchas minas que te dicen que sos un... Un... Que no le gusta lo que hacés con tu contenido. Básicamente. Que me mame el bicho. ¡Esta! ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Pepito05. Tengo un amigo que ve mucho... Mucho Twitch y me dice que alguna... ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Opa. Opa, mi amor. Viejo, la contra. Opa, mi amor. Uba, uba bombón. Easy A. Yo te enamoré, Nintendo. Ay, amo la Monster. Amo la Monster. Es muy rica, bolada. En tu odio, amigo. Yo amo la Monster casi tanto como el Stano. Pero si tenés que elegir una... No. Y... Y... Si no, si no tomo Stano... No, la Monster porque ahora no le tomo más Stano. Eh... La Monster viene este verano y no tomo más. Si no tomo Stano no tiene masa muscular. Si, la puedo mantener. Si, pero si no tomo Monster no tiene felicidad. Exacto. Y ahora que me pongo a pensar, voy a comprar que cuando no esté tomando Stano no se pierde. ¿Eh? Voy a comprar ahora que no esté tomando Stano que no se pierda más o menos. ¿Qué vas a comprar? Ah... Y algo, algo vas a perder. A lo mucho un kilo. A lo mucho. A lo mucho. Y a... A mi la Monster... A mi no sé por qué me gusta la Monster blanca porque la... La tomo y... No me cansa. No, no, no. Carrea bastante. ¿Eh? Carrea bastante. No sé cómo definir el sabor. No sé a qué. No sé qué es. Es... El manjar de los dioses. No, no sé si es. No es mango. La de mango es mucha. Está muy... La Monster es el manjar de los dioses, bro. Es que es guaraná. ¿Sabés lo rey? Guaraná. Pa' que rico hicimos los 6-9. Pero yo nunca te sigo en las redes. En la muerte nosotros nunca se muere. Pero tú me desayas casi no se puede. ¿Coco? ¿Es de coco? No, no es de coco. Ni pedo, amigo. ¿Vos aburás pronto un coco? No sabe a eso. Sí, no. Por eso. Eso sabe... Creo que lo hice ahí. Es como un sabor a... A energía. A energía. A energía. A energía. A energía. Así sabe la energía. La Monster sabe a energía. Así sabe. Literal, amigo. Sabor ligero. Oh, otra vez. No, que la puse. Está... Agáte la Playt y va a duel, va a duel. Ahí voy. Agámoso con esta. No, no tiene... No dice. ¿Qué sismo? No sé, pero es rica. Debe de ser guaraná. Guaraná. Debe de ser como la verde pero dietética. Amigo, posta que la verde es un asco. La naranja está rica. Eh... Esto es. Sí. Un, dos, tres. La... La negra tiene mucho azúcar. La de mango me dejó de gustar. ¿Cuál más está? La de sandía es un asco, perdón. A mí no la que me gusta es la blanca. Literal. A mí las vidas a la gente que me gusta son la Red Bull sin azúcar y la blanca. ¿La Red Bull sin azúcar? ¿Hay alguien consoleado por compras? Sí, hay un montón de gente. Sí, hay un montón de gente. Sí, hay un montón de gente. Sí, hay mucha gente. Yo hablo con mucha gente que tiene esposo. Un famoso. ¿Yo era el esposo que quiero o sea a Dios? Piso más, piso más. Pancá más de vida. Uy, lo veo. Me quedaba rotísima. Homero, uso siempre a Dios. Realmente lo uso Nike también, pero porque... No, me está poseando vida. Pero si no es poseo a Dios. Nike tiene más facha pero en calidad de... de prenda. En calidad de... de tele, de todo. Pero tiene... Nike tiene... Me gusta más la variedad que tiene. Tiene mucho más... ¿Cuáles son iguales? ¿Qué viste? ¿Qué viste? No, vos estás fuera de juego. ¿Qué viste en la ropa que me gusta mucho? Puma. Puma. Me gusta... Sí. ¿Vos sabés que me gusta Puma? Under Armour. Under Armour. Es bueno. A mí me gusta lo que tiene Puma. A mí me gustan todas las zapatillas Puma. Y... 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 Under Armour es buena también. Es buena la Under Armour. Sí. Pasa que tiene... En este país de mierda. Es la idea que no se va a solucionar, amigo. Amigo, Under Armour es... Es la rota. Sí. Pero es muy Yankee. Acá no hay nada. Ya se fue del país. No, tiene. Pero yo voy a buscar a Cachito o a Jazz. Cachito de llama. ¿Voy atrás? A Jazz. No, pasa que tenía el vino, bro. A Jazz? Sí. Es clave para entrenar, Under. Uy, me mando un audio, Cacho. ¿Qué onda, bro? Ya en un ratito... Termino de tocar la pala por hoy porque... O sea... Estoy a full con la pala. Con el trabajo y todo. Estar agitado. En un ratito... Un ratito te mando el mensaje cuando salgo. Yo te voy a decir la táctica que acabas de hacer. Mira, está re cansado. Acaba de hacer tres pajas. Está agitado. Pero para... Porque sabes que la va a poner después de Samsara. Para durar bastante. En el próximo polvo. ¿A qué hora? Es todo táctica. Ahora se agarra una en Samsara, se la folla. Amigo, ¿qué labura? Porque estás muy cansado. Se folla una mina después de Samsara y dura cinco horas. Porque ya se hizo tres pajas. Amigo, está agitadísimo. Para mí laburas algo heavy. Porque estaba cansado. Escuchó de cansado. No, chill, albañil, viste. Agarro, caja. Por ahí levanta bolsas de cemento de 50 kilos. Y Cachito tiene una fuerza de la puta madre. ¿Te imaginas? Era re fuerte. Era re fuerte. Era... Tipo, en los redes simuladores era re fuerte. Dos bolsas de 50 kilos. Y te estaba mandando un audio, viste. Estaba así. Estaba acá. Y caminaba. Trajitado. Por la bolsa de 50 kilos. Y ya cambiado. Yo creo que puede ser posible igual. Estaba trabajando con el jean. Con la camisa. Con los anteojos. Con el gorrito. Le falta... Le falta que esté con... Con un... Con un trau de... Se está pagiando, se está pagiando. De ananá. Pausa está hot. Ma' la bebe y c***o. Está buena. Del h&m. Bueno, nos pegamento todo bien. Mi atrapa. Bueno, también tengo que esperar a Someone��chke, así que. Vamos a merendar. Vamos al izi. Yo creo que... Eso es en 30 minutos lo hacemos. ¡Qué onda allá! ¡Hola, cuervito! ¿Están merendando? ¿Ustedes que están haciendo en su caso? ¿Qué onda ese? ¡ IPS! Y hoy no dormio un nap fins. Acompanía a mis amigos que están con mis regas. Estuve todo el día despierto. Hoy estoy amanecido. Pero maniado. Si Bruno va a samsar hoy. Como lutean los vagos. Grande Gaby. Si vi lo de Amurant. Ya vi lo de Amurant, lo vi recién. Hay que ir a Estados Unidos. Y es la idea este año. Que cosa? Hay que ir a Estados Unidos. Pero la mina que es? El streamer. Si, linda noche fue. Pues tu ultimamente anda re goleador. Hola Florgun, como estas? Amigo te diría, que dice? En media hora estoy por las playas del Faro cerca del acuario. Ah estas. Cerca de samsara. Ah cachito bastante. Ya estas cambiado vos? A mi no es un pelado. Ojalá ya se llevaba ropa si no tardamos tanto. Es que le mando un mensaje a mi jefe. Todavía no me respondió. Debe estar laburando. De estas horas suena pico en el gimnasio. Que quiero tu jefe no? Yo tengo miedo amigo. Ese clip tiene muchas visitas. Muchas visitas. Que no sabe nada por eso sigo haciéndolo. Y estoy vestido de playa dice cacho. Y bueno, un after. Y es un after beach amigo, esta perfecto. Un after beach. Un after beach. En un food track dijo. Ah es verdad que lo habia dicho. El que dijo pato saludame un saludo. Porque no llego a leer el nombre pa. Es verdad que lo habia dicho. A comer, a tener una hamburguesa. Porque es el food track puesto de comida rap. Si re yankee el food track. Yo comino en un food track. Todo viene en moda pa. Quiero que salga allá allá. Por ahora esta Lizzy. Porque tengo que comprar ese conchón inflable de mierda. Lizzy. Estaria muy buena una remera así como esta. Tomi. Que tenga el logo de Team Sangre. Voy atras. Escuchame yo me compro 10. Y uso una cada dia de la semana. Un beso chat. Haas tiene claramente prioridad amigo. Yo si si. Hola. Bienvenida a la Clioneta. Yo no era plástico ahí acá. Que ondais. Rico perfume. Gracias. Siempre tiene rico perfume. No cuando tiene rico perfume yo tengo rico perfume. 23 vamos a ir a Izzy. El 20. Vamos a ir a Izzy. A comprar cosas. Es re divertido. ¿Los puedo ayudar a decorar? No, no. No es para comprar cosas de decoración. Es para... Pero vamos a Izzy con Izzy. No, no puedo. No puedo. Les tengo una propuesta que estoy intentando cerrar. Pero que no les preguntéis. Que capaz ya lo tienen cerrado en realidad. Los propuse para que vayan a ver. A ver a Izzy A. El 20. ¿Ustedes ya tienen cerrado eso? Si, yo voy a ir. Ah, ya lo tienen cerrado VIP todo. ¿Pero compraron o no? No, no. Se la dieron a Bruno. No la dieron. Ay, yo los había propuesto. No, pero vamos. Si tenemos otra mejor. Vamos. Vamos todos. Te había propuesto a vos. Porque bueno con Bruno no. Por vos duplico el tiempo. Por vos. Por vos. Vamos a Nexi. ¿Tenés ganas de ir a Izzy? Oye, es re divertido. Dame un saludo. Buenas. Buenas. Es el viernes del 20. O sea, viernes a la madre. ¿Embarazado? Y después sí. Después la habré. Entonces llego. No, no, no. Pero igual Izzy es a la mañana, me parece. No, no llegás Pato. Si vos te vas el 15. Pero vuelvo el fin de semana. Ah, ¿volvés? Izzy, dije que iba a volver. Ah, bueno, bien. Viste que se va Pato. Miralo a Pato. ¿Cómo que te vas? Me vuelvo a captar. ¿No funcionó el COVID? Si, funcionó 5 días más. Bien. ¿Me extrañaste, Jazz? Pasá pa' la hora. ¡Dale! No, bueno, a ver. No te voy a dar cuenta por eso. ¿Por qué? Yo si te extrañé. ¿Me extrañaste? Yo no tengo entretenido. Yo te extrañé. Te mandé mil mensajes. No, 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 no. Disculpame, pero lo mismo que hoy. ¿Qué hora que te trañaste? 6. Ay, me tengo que hacer las unas. 6 y 36. Pero ayer te estaba. Me dijiste a las 4 o 5 paso. Pasaste a las 6 y media. Dos horas. No, pero pasaron cosas. ¿Querés sabés qué pasó? ¿Qué pasó? Pato pasó. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el Pato? Tenemos que sacar el pasaje para que me vuelva. Se cortó el internet y no repasó. Está dormido. Se levantó a las 5 de la tarde, Jazz. A las 5. Pasaron cosas. Pato. Pero y así obviamente que lo vas a sacar el. Se levantó a las 5 de la tarde. Y bueno, tardamos una banda. Yo dormí y te iba a buscar más temprano. No, no pasa nada chicos. Pero él es buen amigo y espero que me despierte. Sí, los extrañé y estoy muy emocionada en ir a merendar. ¿Qué? Los extrañé y estoy muy emocionada en ir a merendar con ustedes. Diga, ¿estuviste hablando con el chat de tus cosas y todo eso? ¿Qué? Ah, te vi full streamer. Me dijeron que ayer pediste super borracha. No, no estaba muy borracha. Un poquito. Está bien. Allí tienes con quien hablar. ¿De qué hablaste? No, no pude hablar mucho porque me pasó que no me aparecía el chat cuando estaba escribiendo. Ah, ok. Este año voy a ir a Miami. ¿Vamos a Miami? Y hacemos C&L por Miami. Y ya tenemos el sponsor de eso. Bueno. Ya cerramos el sponsor de Miami. Lo estamos cerrando. Lo estamos cerrando. Sí, sí. Apa. Ay chicos, podemos ir a Disney y tal vez. No, tenemos Biff con Disney. ¿Por qué? A mi me gusta DC. Claro. El universo. No puedo ver. Caico a Díaz. No se puede algo. Bueno, podemos ir a ver Harry Potter. Es divertido. Me gusta. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Busca Cacho. Dicen. Ah, sí. Vamos a salir con un amigo tuyo. ¿Con Cachito? ¿Lo conocés? Sí. ¿Vos seguís con él? Sí, lo conozco. ¿De dónde lo conocés? De la vida. Porque... Cacho te aprueba, eh. Sí. Para que Cacho apruebe. ¿Por qué? Cacho le... Mira, yo te explico. Cacho le tiró beef a... 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 a la chica de... de Bruno. ¿Cómo se llama esta? Valen. Valen es? Valen. Valen Ramos. Le tiró beef porque Cacho la conoce, eh. Le tiró beef. Cacho conoce a todos. Cacho conoce a todos. Cacho conoce a todo a Mar del Plata, sí. Y... Y... Y nada, tipo... Yo lo conocí, me cayó bien y le dije te invito a Samsara. Re, vamos con él. Y ahora vamos a buscar esto en el Easy. Decile que no se olvidó el DNI. No, igual no nos piden DNI. Ah, claro. Otro level, chicos. Ah, igual el otro día sí nos pidieron DNI, pero... Porque entramos con el auto. Porque entramos con el auto. No sé cómo fue bien. ¿Qué onda la gente del chat? Es que no se lee porque está todo feo. Hay un macro también, eh. En el macro venden, ¿no? Colchón inflable. No venden comida. Che, en el macro venden... Hola. A ver, pará, voy a poner bolizos. Che, gente, en el macro venden colchones inflables. ¿Quién tenemos que comprar un colchón inflable? Sí, Cacho está pegado en Mar del Plata. Él acá es re famoso. ¿Venden colchones inflables? Alguien de Mar del Plata que sepa si venden colchones inflables. Jura ya que sí. Hashi. ¿Qué venden en el macro? A ver, pará. No. Porque si venden ahí. No, sí. No. Sí, no. Chicos, pónganse de acuerdo. Venden, sí. Almacén de colchones, dice. Jajaja. Almacén de colchones. Calculo que un colchón... Che, ¿ustedes con Fran al posalo, al final no te vas? No, Fran se queda. Por eso está buscando el colchón para mí. Ya, mi amigo de Rosario se fue. Claro, yo lo invité a la que vivía en mi casa. Pero si en la casa que vos estás hay un montón de cosas para mí, ¿verdad? ¿Hay un sillón? No, pero en sillón. Ahora también están otros chicos. Ah. Ah. ¿Y por qué no duermo en cucharitas? Ah, ni en pedido. Estás loca. ¿Y hasta cuándo te quedas, Fran? No, hombre, no duermo. Ah. Hasta el 23 mínimo. ¿Qué es el macro? A ver, macro. Bueno, si te... El 23 te vas a mañar mi conmigo. Claro. Vamos todos juntos. Mirá lo que me pone Fran. Dale, Pato. El uno tenés que estar trabajando y traer certificado, ¿sabes? Jajaja. Bueno, yo soy la doctora, si no. Yo tengo el certificado. ¿En serio? Yo tengo el sello de mi viejo. Yo sé falsificar filmes. No digas esas cosas porque te pueden... Bañar. Sí, sí. No, no, bañar no. Te pongo a funar. Pero, ¿qué me vas a funar por tomar las notitas malas del colegio? Bueno, tengo que ir a un doctor y que me justifique... El sábado tengo que ir a un doctor por Mar del Prat y que me justifique los días que estuve guiripe. Pato. Medicina legal. Oh, puta. Yo te manda al doctor y hace lo mismo que hice yo, tipo... ¿Se puede perder eso? Yo creo que no se puede. ¿Hay algún doctor que cubra a vos de dos días? El Mar del Prat es muy complicado. ¿Que haga qué? Que cubra a vos de dos días. Vale. Bueno, entonces no me extrañaste. No, sí, te extrañé. Sí, tenía gran saludo con ustedes desde ayer. Los invité al hotel y no vinieron. No. Lo invitaste, quería ir, pero teníamos otros planes, teníamos que ir más tarde y teníamos las uñas. Y por eso, no me respondían, me saqué el piso. Bueno, la veo, bueno. La delicia y la veo. ¿Te hiciste el pelo? No, ayer me las hicieron. Yo me corté el pelo, ¿viste? Sí, ayer me dijeron, me dijeron que la habías pelado. No, me corté el pelo, por favor. Me corté el pelo, me gusta, el cocherito. Me hicieron el caldocito. Me arragaron un pedazo de pie. El peluquero no sabía cortar y me arraga un pedazo de pie. Pero te saltizó rápido. Rapidísimo, viste. Soy como un simbionte. ¿Qué es un simbionte? Simbionte. ¿Qué es un simbionte? Yo soy un simbionte. No tienen hambre. Sí, es muchísimo. ¿Qué cosa? Hambre, no tienen. Muchísima tengo. Yo lo comina hace 24 horas. ¿Vos tenés mucha hambre? Sí. Es que vamos a comer antes de ir a abrir un aeropuerto, carajo. Sí. ¿No sabía que hay un aeropuerto más de tanta? Sí, ahí claro. Re pegado, te digo. Estoy muy pegado. Pato, tenés muy serio. Estoy pensando... Estás modo pato cero. Ayer tuvo mucho sexo con él. ¿Qué pasa? Estoy pensando en el certificado. Quiero detalles. No, pero eso es certificado. Tuve que llevarlo a la chica a la casa, a la sucha, a la mañana. Se durmió a la 10, imaginate. Se volvió por ver durante 6 meses. Yo pensé que hacías solomesa, pero le mandaste el cargo también. Cardio intenso, intenso. Cortito, intenso y explosivo. Soy un conejo. Me están llamando por tres en la vuelta. Y el ruso se levantó re quejosa diciendo, Pato, deja de coger la concha de tu madre. Y encima justo Pato me estaba cavando. ¿Cómo sabés que estaba cavando? A ver que me estabas mirando. Sí, sí, ¿te acordás? Nada, lo ha gemido por eso. Lo ha salido, claro. El hijo ruso parado. Ah, ah, ah. Estaba así. Y el ruso dice, Pato, la concha de tu madre deja de coger. Y justo Pato domina al ruso y acaba. Se podría decir que Pato acabó mirando al ruso. Y encima la mina, porque la chica se re ofendió porque Pato en teoría en los papeles acabó por el ruso, no por la mina. Claro. Y entonces hay que volver a hacerlo otra vez. No, porque no se le paró por los esteroides. Sí, porque los esteroides tienen la contraindicación de que solo se te puede parar una vez por hora. Es más, Pato le propuso a Yelao que le pinche la cola. Eso sí, verdad. En el stream. Pero cuando me pinche. Suelen muy gay. ¿Pero querés tener glúteos? Ya tengo glúteos. ¿Ya tenés, pero digo, más glúteos? No. No, o sea, lo que pasa, Has, es que vos podés tomar esteroides tomándolos por la boca o pinchándote. Y si vos te pinchás, te podés pinchar en el brazo, en el cuadriceps, en el glúteo, en cualquier lado. Pero él se quiere pinchar en la cola porque no se ve el pinchazo. Se pincha cada dos días. Ah, o sea, no es algo local, digamos, el esteroide. No, es global. Si vos te pinchás en la cola, podés ir al pecho, donde vos entrenaste. Entonces, nada, se pincha la cola para que no se vea el pinchazo. Se va liberando de a poco. Es como un adicto, pero los esteroides. Y después me dicen Marquera, mi boludo. ¿Quién dijo Marquera? Me han dicho que parezco Marquera o que lo soy. Consejo, que te chuco vos lo que dice la gente. Ah, sí. Vos sabés quién sos. Yo igual en mi canal aclare que por favor no me bardee. ¿Por favor? ¿Quién? En la descripción puse. No, en la descripción puse. No me bardee, soy buena gente. La gente ya sabés si sos buena gente. Soy family friend. No, no soy family friend, wey. No, no, la gente no te bardee, la gente te quiera. La gente es la que más te pide. Has, 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 has. Sí, te pide más. Yo veo unos clips en YouTube. ¿Ese lo suben a ustedes o lo suben a otra gente? No, no, lo suben a otra gente. No, chicos, los títulos de eso son muy buenos. Pato, vos los viste bien, ¿no? Hoy vi uno de Pato, se coge en el auto de masa, no sé qué dice. Ah, eso yo no lo vi. No, no, muy turbio. Ahí es lo que dice. Me llegó la notificación. Pajas. Pajas. Yo no puedo creer que se vio aparecido tan rápido. Pajas. ¿Les gustan estas lentes? Pajas. Es menos mal que el jipeo, ¿no? Son medio de una marca de vieja, pero está muy bien. Sería Pajas. A mí me quedan muy mal. Eh, te imaginas. Eh, Tommy. ¿Te imaginas un jipeo Pato con el Has? Sería Pajas. Eh, necesito conseguir alguien que se llama Jazz. Pajas. Jazz. Solo por el apodo. Solo por el chiste, boludo. Solo por el apodo. ¿Has conocés, cómo se dice, Brunegger o Brunenger? Brunenger. 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 Me están preguntando si lo conozco. Sí, lo crucé con los chicos. Sí, son amigos de ellos. En... En la Breche. En la Breche y en Cuba. En el After. Ah, en Cuba también. En el After Sovic. Exactamente. ¿Y eso es que invitamos, gente? Pasa que... No sé. Eh, tienen un poquito de Monster para convidarme porque dormí tres horas. Ahora compramos uno, ¿vale? Sí. Porque... Porque dormí tres horas y... ¿Qué prefieres? ¿Red Bull o Monster? Red Bull. ¿Sino Azúcar o con? Cualquiera, eh. Que sea Red Bull. A mí me gusta más la Sino Azúcar, que es más rica. ¿Sí? Sí, obvio. La que pegue más, qué sé yo. Y pega más la Monster porque es más grande. Ah. O sea, la Monster trae más. Trae más. Y la otra vez me tomé medio litro de Speed. ¿En serio? Pero la Speed es un asco. Sí. Y bueno, pero si no hay nada. ¿Y hubo un cafecito? En el... En el... Ah, sí. Un cafecito con leche. Vamos a Boca de Lobo. Niño Lobo no es. Niño Lobo. ¿Cuál podríamos ir a... A merendar cerca de Samsara? No sé que hay algo. No, no creo que haya algo. Si se os gusta o no. No, ni idea. Que yo... No son las más patinas acá. Sí, pero no... Hace mucho que pasó por ahí. No sé. ¿Te gusta el Samsara? Nunca fui. ¿Viniste muy bien buqueada? Sí. Estoy bien porque yo no sabía si tenía que venir más bolichera. O más playa. Y es más playa. Es más playa. Sí, pero ahí vine. No, nunca fui. O sea, fui a cuando estaba en la Normandina. Acá en el sur nunca fui. ¿Estás? Hoy es mi primera vez. Ah, mirá. Así estás de 10. Bueno, hoy es la primera experiencia del cacho. Primera experiencia. Pinta buen salzano. Yo te voy a enseñar el bolichero. ¿Vos me vas a enseñar algo para tener más de plata? Porque me parece que tú estoy enseñando yo más que vos. No. Yo... ¿Qué hice? Eh... Estamos midiendo Lizzie. ¿Me viniste Lizzie? No. No. No, algo así. ¿Qué hice? No. No sé quién es. Pero bueno. No, si tienen sí o sí. Si no tienen, me muero. Sí. ¿Cómo no van a tener colchón inflable? ¿La gente comprando en Lizzie? No. 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 ¿Quién es? No sé. No sé. Escuché rubia. No se puede. No se puede. Escuché rubia. No, rubia no. Una mina. No. Amigo. ¿Viste? ¿Qué hablan, amiga? No sé. Pero entro llamé a la charla. No. Esa amiga es mía. No, no. Pero tenemos gente en común. Ah, Cacho ya está cambiado para ir a Sansara. ¿Estás listo? Pará, que te mandes fotos del look, Pedro. No, no, no. Que sea sorpresa. Lo vemos. Así lo haces tapachen con nosotros. Cacho. Hoy tengo tanta fe en este stream, mami. Sí, sí. Este va a ser para mí uno de los mejores stream que voy a hacer. En baratata. Así se dio, gente. Para mí va a ser uno de los mejores streams. Así que quédense. Porque, nada, va a ser libre. Ay, gracias. Son cinco. Mil pesos. Dólares. No. Ay, no. No tengo cele. Vamos. Muy bien, caballero. ¿Te lavo el vidrio? Mira, la bandera, lavale el auto. Ay, por razón. ¿Viste? Está limpio, limpio. Está impecable. Impoluto. Bueno, vamos a ver. Vamos a salir. Mira, acá hay otro Clio. Mira, acá hay otro Clio, gente. Este Clio, pero el verdadero es ese. Este es un Clio que reza. El mío está más nazi. Porque sos una persona buena y quieres tirarlo en la basura. Gol de pato, gol de pato, gol de pato. El Clio tiene magia, amigo. Igual está... Necesito pasar allá para que se llame pato. Muy gracioso, amigo. Miren dónde están esas chicas. No, no mate. En una silla que se venden. No se pueden sentar ahí. ¿Qué tal si me siento ahí? Ahí lo pato. ¿Quién paga las doscientas, trescientas? Yo no tengo. Puede ser que me aguantará ella. Cacho lleva merca. Con la dana, entende, güey. No, Cacho, no. ¿Quién usa? ¿Vos estás bien? Sí. De una. Vamos a comprar el colchón. Hola. Buenas tardes. ¿Colchón inflable? Dejate acá el tamper. A ver. Tacho de basura. Hay que comprar un tacho. 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 De una. Colchón inflable. Así no hacemos tanto tiempo. A ver. Colchón inflable. Ahí hay uno. No. ¿Querés dormir ahí? Esos son re mimes. ¿Querés dormir ahí? Se ve re meme. Último día para... Una parrilla. ¿Eh? Una parrilla para el meninazado. Che, guacho. Antigravedad. Mirá que ve. Cacho, cacho, cacho. Che. El menino se picó re mal el chon. ¿Eh? No, chicos. Tenemos una buena. Sí, de paso conocemos un poco. Qué divertido. Bueno. ¿No les gusta ir al supermercado y ver cosas? Me encanta. Creo que es una de mis actividades favoritas. Es una re salida, tipo, además. Para conocer a alguien. Es una salida familiar. Si compramos la cama. A ver, acontate en la cama. No. Dale. No. Alguien se acostó encima. Alto quilombo subirse. No, es que además no llego. Te hago... Pato se acuesta. Pero nos van a echar y no vamos a conseguir el pozo. No, y no vamos a seguir el colchón. Vas a dormir. O sea, si querés compramos el colchón y lo hacemos. No, ayer hicimos piernas. Yo no puedo mover. Grande, Mauricio. Gracias por la suscripción. A ver. Ay, acá chicos, acá. No, pero eso es un colchón de verdad. No, y suelen un huevo además. No, no, para nada. Tampoco... Tampoco se portó tan bien. Pato, soy tu jefe si te ve contento y se viene a la cámara. A ver, vamos, vamos, vamos. A ver, a ver, a ver... Tengo que pensar dónde, buscar dónde ir a un doctor, güey. Cagaste, amigo. El lunes tenés que estar trabajando con el certificado en mano. Y mañana voy a un doctor por los barrios de plata. ¿Y almohadas tienen? ¿Qué? Almohadas. Ah, no, pero podés comprar una almohada. ¿El baño habrá? ¿El baño hay? Chicos, pero piden mucho. ¿Está hecho almohada? No, el baño hay. Vamos a suponer estos tipos. Estos tipos tienen más cara de comida. Tienen cara de comida. Sí, el otro va a ser un choco. ¿Ese te gusta para estar para dormir? No me importa, soy un unicornio. Soy un franquillo. ¿Te gusta? Sí. Sí, se ve bien. ¿Sale 4.60? ¿4.000? ¿Cómo 4.60? 4.60. No, está... Uy, desaparecí, se... Desisponearon. Acá están acá. Chicos, perdón, una pregunta. ¿Colchón inflable tenés? En jardín. Sí, sí, sí. En la parte de avanzar todo camping y todo eso. Bueno, los estaba buscando y yo los encontré. No, tenés que haber ahí. Buscarte Petaren. ¿Estás en vivo? Sí, tenés streaming, sí. Ah, sí. ¿Al baño? ¿Al baño? ¿Al baño? A ver. ¿Al baño? Te sigo, sí. Sí, dale. Nada, me va. Cada día se introducen más en el típico, gracias a mí. La verdad que me la más subís. Que cada día también el típico ha pronunciado. Bueno, esa gente va a comprar un cochin inflable. Para... Para... Franquillo. Para... 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 Vamos, ya. Patti Cardi, Patti Cardi, Patti Cardi. Patti Cardi, Patti Cardi, Patti Cardi. A ver si está acá. Patti Cardi. A ver Sí, lo que hay afuera Acá están Ah, aquí hay inflador, todavía me llevo un inflador Debería estar acá ¿Quién no hay más? ¿Para la campaña del Víctor? ¿Por qué está a pelear? No, hay carpa ¿Perdón? ¿Puedo ponerse la prueba? ¿Miren un bote? A ver A ver No hay más ¿En dónde lo puedo conseguir? En Carrefour, ¿entendrá? En Carrefour ¿Carrefour? Salía acá afuera, al fondo A ver, lo voy a buscar Sí, yo sé dónde es Estás acá, te das a 20 cuadras menos Para que Fran fue el baño Gracias Ay, venden flores Ah, está casi 20 cuadras Literal Les invito a un asado en mi casa, te pusieron ahí Soy de Mar del Plata ¿Quién? A ver quién Permiso Hola No, no, vamos a Carrefour Vamos a Carrefour Pará ¿No entienden que Has quiere darle celos? ¿A quién quiere darle celos? Chicos Ya le estoy demasiado Vendo flores, quiero vos Pongan Pacardi Ah, Lean Él me dijo que quería un saludo tuyo Que es uno de tus moderadores Es mi moderador Y también es mi moderador Decíle, te amo, Lean Lean, te mandamos un besito si estás acá Bienes, vos Oye, lo ponemos a Franquillo, vamos Pará, porque quería ver que acá Sí de acá, Noelia Sí de Mar del Plata Les invito un asado en mi casa Pato paga el asado Ah, pero Pato, vos lo pagás Te invita a tu casa A su casa Pero lo pagás Nosotros también tenemos paráillos A ellos Bueno ¿Por qué no hacen un sorteo De invitar a algún Algún seguidor a comer un asado con ustedes? No, lo que vamos a hacer es que Cacho va a seguir con nosotros Bueno, eso ya es un montón Es un montón Cacho, ¿los conocí a ustedes? Eh, es viewer mío ¿En serio? Y lo conocí y dije, bueno, salí con nosotros Ay, seguro estaba re emocionado Lo amamos Bueno, Cacho Es re buena persona Ah, ya está el baño Ah, ¿me enterés que voy a ir al baño también? Y vamos a Carrefour ¿No había? Vamos a Carrefour ¿No había? No Qué raro Ché, de última duermo en esto Miren Miren lo que yo encontré Porque para mí yo puedo dormir en esta cama inflable O la pincho ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes dicen que la pincho a esta? Pues es muy vile O sea, una mina ahí no voy a llevar nunca Claramente ¿Te imaginás llevar a una mujer? Y decirle ¿Dormimos juntos? Creo que me quedan las patas en el aire Me da vergüenza Quiero meterme pero Siento que la voy a pinchar No, mejor no Mejor no No, vamos Gracias, chicos Creo que te pega No, la misión principal de hoy es Cacho Hay muchas misiones secundarias Pero la misión principal de hoy es Cacho Cacho Castaño Cacho Castaño A ver, Maza Ahí viene Masics Qué rápido que meo Pato está Icardi Hoy, Pato está Icardi Menos mal que conseguí una mujer ayer Pato está Icardi No, sí, para Icardi No, sí, para Icardi ¿Dónde está Icardi? ¿Pato Icardi está Icardiando allí? ¿Icardiando dónde? Ahí Vamos Vamos, chicos Vamos, chiques Vamos, Carrefour Qué paja Ahí puedo comprar Sí Está acá, 7 cuadras Es re divertido ese Carrefour, chicos Qué paja, boludo Creo que nunca la pasé también en un nisi, boludo ¿Qué? ¿Me das nada más? Épico Épico, me doy Igual tenía alto baño Sí Lástima había como tres cargando en fila Alto baño ¿Qué? Había como tres cargando en fila Ah, ya fui, estaba vacío Vivo cerca de Carrefour de Constitución, tiró Che, quedó re limpito, re brillante ¿Viste? Ah, y las luces a propósito de las opuliciste Sí Y a propósito rompí el espejito también del otro visor Ah, ¿y cómo está el espejito? He hecho mía Pero se la sigue bancando Tendrías que hacerle un sana-sana colita de arrastre Ay, las sigo bancando, la cinta esa me la vendí Es buena la cinta que me vendieron Me cayeron Me estoy poniendo cinturis Se me cayeron, chicos Lo agantí Vamos a este lugar Puta madre Ahora, ahora, ahora vamos a merendar, amigo Lo que pasa es que quiero comprar el Cuchillo de Fran Sí, en el Carrefour de Aver La Denisi también debería haber, boludo, pero... Pero los llevás... ¿el chabón los guió? Sí, los guiás, no había más Me dolió Tratanos bien No había más, posto, realmente algo así Una caricita Está en el stream Vamos a hacer algo que piso un bebé Y está el stream No... No, sobre lo que te puede pasar, amigo Pizar... No Yo lo peor que te puede pasar es que piso una embarazada ¿Uno puso acá? No, 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 enfocame en mi Nada, porque a veces se hace cosas, se sube acá ¿Qué cosas? Nada, nada, acabo de ver el estrenado Baby, no me da... No seas malo, Massa, ¿qué pasó que yo no me enteré de esto? No, nada, ¿cómo se salió acá? ¿Cómo entraste? No es en ningún lado salir Allá no será Pero todo lo que entra tiene que salir Ah, allá es A menos que baje dos cubos de mano Ahí es A ver este, mi amor Ahí ¿Quién? Ah, sí, cada uno a mí, cada uno Ahí está Qué paja, ah, qué va bien, Lizzy Sí Vamos a crear el carré Fosbur Es una paja eso Tienes que pegar la vuelta para atrás, ¿no? Sí, es una paja eso O sea, acá se da la vuelta, ¿no? O sea, estoy viendo el corón que se da O sea, dicen que dé vuelta en U, pero Ché, ¿y a tomar el té vamos con Cachito? No, Cachito vamos a usar Ok, bien Ahí está por si ¿Puera, bueno, bueno? ¿Hara, Cachito? Sí ¿Se puede hacer esto? Mira, acá en el GPS me dice que sí ¿Puedo decir que no? O sea, mira, ahí hay un cosito que me está en el ojo, ¿ves? Si se puede o no ¿Ves que está en el ojo? Cuando se ponga en verde es porque puedo hablar Jarruso ¿Por qué Jarruso? Porque te shippean con el papá de Bruno ¿Quién es el papá de Bruno? El ruso ¿El papá de Bruno? ¿De qué Bruno? Brunengar Ok ¿Y quién es el papá? El ruso, querés que se fichuco, David Y dejame ver una foto Yo no necesito ayudar, David Yo soy sugar mommy ¿Vos sos sugar mommy? Sí Yo no necesito una sugar mommy Yo los invité a la pila del hotel y no vinieron, chicos Bueno, voy ahí ¿Ves que está para hablar? Mucha Ah, para ver, para ir Ah, pregúntate si Pato está acá también Pato, te digo, está muy callado, padre Sí, ¿qué pasó, Pato? Pato está calladísimo ¿Te molestó que venga? Te diste cuenta con si uno así te triplo ¿Qué? ¿A qué? Amigo Pato, Pato, 10 minutos Puro cero Yo que quería verlos venir a charlar Y Pato es lo mismo que no tener a nadie acá Me siento herido, yo así Y pero si no hablas Bueno, no puedo hacer cosas a la vez Hacele preguntas, hacele preguntas ¿Qué preguntas? ¿Cuántas preguntas te puedo hacer, Pato? La que vos quieras ¿Cuántos polvos diste ayer, Pato? Muchachos, ¿qué preguntas le hacemos a Pato? Ninguno ¿Cuántos polvos diste ayer, Pato? Ah, están diciendo que estás tirando currículums No, igual me tengo que poner las pilas con el certificado Con el pasaje, Pato? Sí Pero si te la mandas a las 5 de la tarde, no te quejes después, boludo La saca, ¿no? ¿Me echó un cerojo? Sí Y diciendo, ay, te voy a dejar de sacarme el certificado Víjate, andaste a las 5 de la tarde Se cortó el wifi, me hiciste esperar una hora Pobre Jás estaba tirando Terrible, terrible Se porta mal, Pato En todo este lugar tiene que haber un... Todos los días una nueva No, querido, yo soy figurita repetida Y única Y favorita 300 flips, se viene ¡Aleche! Mirá raza Me siento condes ¿Y los sos? Son todas iguales, Mazapo No, vos le de eso, comenté Porque ahora van a empezar a premiarnos Pato comí traba a pusir ¿Qué? Pato comí traba a pusir Pato, ¿de verdad vos te chapaste a un traba? Me chapó un traba así Yo nunca Eso le dice a todas Y le embalación a la carga Se lo dice a todas, pelotuda Ya lo sé chicos, miro todos los streams de este chico Ay, qué momento tan... Anticonceptivo Anti, anticonceptivo No solo vamos a Haag Por eso Haag es la mejor Porque es vivo Haag Bueno chicos, vamos a Carrefour ¿Qué trata más? ¿Carrefour? O Easy Y es que Easy nada más vende cosas para la casa Y Carrefour vende comida Ahora vamos Lo que pasa cuando tomo una horita Vamos Está saliendo de la cloneta Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Gracias.